Mezclé zanahorias, patatas y pepinos. ¡Mira lo delicioso que quedó! Para esta receta empezaré a rallar una zanahoria, dos patatas y un pepino. Voy a agregar cuatro huevos, 150 gramos de jamón, una cucharadita de ajo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, cilantro al gusto y lo voy a mezclar todo muy bien. Antes de que me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Ana Francisca Jiménez de República Dominicana y Roberto García Ábalos de Chile. ¡Gracias por seguir nuestras recetas! Ahora agregaré una taza de avena. media cucharada de polvo de hornear y mezclaré bien. Luego voy a poner un poco de aceite de oliva en la sartén. Colocaré aquí nuestra mezcla y la dispondré de manera que quede bien esparcida por la sartén. Lo taparé y lo dejo cocinar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, daré la vuelta con la ayuda de una tabla o un plato. Por encima pondré queso mozarela. Y finalmente, orégano. Lo taparé y lo dejo cocinar por otros 10 minutos hasta que el queso se derrita. Y nuestra receta está lista. ¡Está deliciosa! Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!